¿Qué es lo que promueve el Banco de México? El Banco de México lo que promueve es la competencia, ese es el principal objetivo. La competencia y la educación financiera traen necesariamente que la gente demande mejores productos y demanden mejores precios. Definitivamente las comisiones van a seguir bajando. Las comisiones han venido bajando, parte de las estadísticas que traigo a presentar son las comisiones que cobran los bancos cuando dan crédito de las comisiones cuando hacen servicio de captación. Y en ambos casos han venido disminuyendo en los últimos 6-7 años. ¿En cuántos años? El índice habría que verlo, habría que revisarlo, no tengo el número exacto, pero la gráfica sí te la puedo mostrar. ¿Y la competencia entre cada una de las instituciones bancarias que hay en el país? ¿Cómo se encuentran en este sentido? Pues mira, la competencia ha venido aumentando, el número de bancos ha venido creciendo en los últimos años también, nuevas reformas que han metido muchos bancos de nicho, bancos especializados, y la competencia está aumentando. O sea, hay un reporte de hecho en Banco de México sobre tasas de interés en tarjetas de crédito, y ahí el análisis y la evaluación que se hace es muy positiva al respecto. Revísalo, métete a la página, el reporte está ahí sobre competencia de tarjetas de crédito.